miren qué bonito lugar piedras qué bonito qué bonito paisaje y aquí tenemos piedras bien lindas preciosura de piedras bien lindas estas piedras qué preciosas preciosura de piedras hay mucha piedra aquí piedra bonita hemos andado aquí visitando estos lugares que le llaman la piedra bien bonito mío aquí estamos cerca del lago de ilopango al lado de la paz por sacate coluca hay bastantes piedritas ahí está bien bonito hay bastante de de guineos vean qué bonito hay bastantes matate huertas de guineos también bonito bien bonito está ya está atardeciendo verdad ya son las cinco y media ya el solcito ya está oscureciendo ya se está yendo el sol aquí estamos en el lago de ilopango al lado de 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 la de la paz el solcito ya está yendo ya son las cinco y media vean qué bonito qué paisaje más lindo las cinco y media vean qué ya son las cuatro y media vean qué ya son las cuatro y media vean qué aquí vamos haciendo un recorrido miren qué belleza una lanchita y aquí el agua cristalina tiene esas cosas verdes tiene pero aquí a la orilla allá en medio hasta unas islitas hay estas son las montañas miren qué belleza de montañas de aquí del lado de la paz que viene a dar al lago de ilopango miren qué bonito ahí está ahora en la tarde bien bonito miren se siente fresco ya se siente algo helado ya empieza a caer la neblina ya empieza a sentirse como una brisita fresca y en medio se mira una islita miren qué lindas y palos de mango que hay de fruta de todo ha habido aquí palos de mango árboles de frutas hay de zapote de marañón japonés de todo hay aquí miren qué belleza miren qué belleza el agua de este siempre del lago de ilopango esta agua que viene bañar hasta aquí lado de la paz así le dicen por aquí la piedra le dicen la entrada miren qué belleza bien bonito miren bien bonito vean la naturaleza nos hemos venido a hacer a hacer senderismo por aquí hacer caminatas hemos bajado una gran montaña hemos bajado una gran montaña que llegamos como a las 12 y empezamos a hacerla como a las 10 de la mañana y llegamos como a las 12 a la una y preparamos aquí mismo comida verdad traíamos para asar carne y y arroz ya preparado de la casa miren qué belleza así que esta es una belleza que nos da la naturaleza verdad le damos gracias a dios porque el señor pues nos tiene bien nos tiene sanito y le pido al universo y a dios que todos ustedes también estén sanito verdad que dios los tenga con mucha alegría con mucha salud para todos mis lindos suscriptores porque el agua miren qué lindo el agua refleja bastante la lo limpio que se miran bien bonito ahí es al lado que se ha hecho como verde pero creo que de las mismas hojas que caen y lo que se forma de la misma agua miren qué belleza bien lindo verdad venimos con mi familia aquí verdad venimos a hacer un día de camping ellos se bañaron yo no pude bañarme pero ellos disfrutaron el día miren qué belleza el sol ya empieza a irse a esta hora de la tarde porque ya son pasadas las 5 y media qué belleza verdad es lo que nos regala la naturaleza lo lindo de lo bello nosotros tenemos que estar agradecidos con dios darle gracias a dios porque él siempre nos ayuda nos da todo le pedimos si él siempre oye nuestras oraciones las oraciones que las ponemos para los demás que nos ayude a todos pedimos por todos por toda la gente pedimos verdad para que diosito los tenga sanos los tenga bien así que doy gracias gracias que vean esto este lindo vídeo este lindo vídeo que es para ustedes con amor verdad para que vean la naturaleza aquí hay aquí hay de huertas de ineos también es bonito miren ya los pajaritos ya también empiezan a cantar ya porque ya el sol ya empieza a ir vean vean qué belleza esta es una montaña que está al lado de la paz y siempre a las orillas es del lado de ilopango hasta aquí nos venimos miren qué belleza hasta aquí nos venimos este día miren día domingo muy bonito muy bonito muy lindo es aquí un lugar entramos así digamos por la montaña por el lado de la paz pero creo que vamos a salir por lanchas porque ya esta hora no se puede subir si fue un fue una bajada de unas tres horas ya para subir otras cuatro horas ya no podríamos subir la montaña la montaña de este lado para llegar hasta la carretera ya no se podría a esta hora así que creo que vamos a salir por lancha vean el otro vídeo donde vamos a salir por lancha verdad espero les guste muchas gracias bendiciones para todos saben que los quiero mucho y gracias que dios lo bendiga siempre que sea dios siempre el que reina en sus hogares en su corazón en su familia les deseo lo mejor para todos para su casa su familia sus amistades que sea dios que siempre los tenga sanitos los tenga alegres los tenga en paz y con mucho amor para todos porque eso tenemos que reflejar el amor que el señor nos transmite el amor que dios nos da día a día encomendándonos siempre a él que sea él para que seamos buenas personas para que cada día seamos buenos con todos nuestros hermanos porque nadie es más nadie que nadie solo dios es el omnipotente solo dios es el supremo hacedor de todo nosotros lo nuestro deber es querernos amarnos ese es nuestro deber respetarnos unos con otros sé que cada cabeza es un mundo pero si podemos no ofender podemos no molestar a los demás vamos a vivir en paz nuestro corazón va a ser paz alegría gozo nuestro corazón va a reflejar el propio amor que el señor jesucristo nos tuvo a nosotros sin molestar a los demás pero si le sentimos mal a los demás sentimos envidia y egoísmo tenemos que apartarlo de eso y no sentir a esa porque es así son maldades del corazón no tenemos que sentirlo tenemos que sentirnos en paz con dios en paz con los demás amándonos respetándonos vean qué linda el agua qué belleza gracias bendiciones gracias gracias